Hola chicos y chicas, hoy os traigo el... Iba a decir 50 Hoy os traigo el 30 cosas sobre mí porque hemos llegado a los 3000 suscriptores y estoy súper contenta Así que, bueno, vamos allá Uno, he tenido muchas mascotas en toda mi vida He tenido 5 hámsters, 3 tortugas, 6 cobayas Se reprodujeron entre ellas, entre hermanas Inferno Dos peces y una perrita Número 2 La gente que ve mis vídeos cree que soy bastante diferente de como soy en realidad Creo que si me pusiera a ser realmente a tope como soy yo Os traumatizaría Pero cada vez cojo más confianza con la cámara y espero poder cada vez abrirme más Tres, soy muy cabezota y esto es algo que para según qué cosas es bueno y para según qué otras es malo porque cuando se me mete hago la cabeza hasta que no lo consigo, no paro Cuatro, me hubiera encantado vivir hace muchos años cuando no existían las redes sociales ni nada, ¿vale? Que me encantan las redes sociales Como en... Regreso al futuro en el encantamiento bajo el mar se llamaba algo así, ¿no? Tenías pareja para ir al baile y todo eso, bueno Y enviar cartas y tal en vez de tantos whatsapps que no tienen mucho significado Cinco, me encanta abrazar Cada vez que veo a un amigo tengo tantas ganas de abrazarlo Y que yo soy muy pequeñita Una persona salta pues le llevo por el ombligo Seis, cuando era pequeña quería llevar brackets, gafas y quería romperme un hueso, ir con muletas De hecho... Por favor, señora Cuando mi hermano, por ejemplo, me daba un golpe en el brazo y cosas así Yo decía... ¡Me lo he roto! A mí me ha sido un pañuelo aquí con el brazo colgando Diciendo que me había roto el brazo Siete, fuera de España Solo he ido a París e Italia Dos veces a cada sitio Soy súper original Desde que soy muy pequeñita Obviamente cuando tenía un año no, pero... He tenido diarios, he encontrado este diario del 2005 Y a ver, solo os digo cómo empieza el diario Dice así Hola diario, soy Gemma y te quería decir que me gusta el... el tal Otro por aquí Hola diario, hoy me lo he pasado chupi Ha sido el día... Esta persona que me gusta hago nueve años Que siempre hay uno a la semana Quiero decir que siempre, las 24 horas estoy hablando de... Matadme, por favor Nueve, cuando era pequeña quería tocar el violín Y cuando llegó el momento de entrar a la clase Me dio muchísima vergüenza Dice, no, mamá, no quiero Y me fui y ya está Y no toco el violín nunca Así que siempre me ha enseñado mi padre a tocar la guitarra Porque era tonta y me daba vergüenza entrar a la clase Diez, tengo alergia al polen, al polvo Y desgraciadamente al pelo de los gatos 11, creo que si la gente de mi alrededor tuviera que describirme con una palabra Diría que soy una escandalosa Mi risa se oye a 30 metros Y mi hermano tuvo que poner un cartel en la cocina Que ponía silencio Os lo dejaré por aquí Que los vecinos dicen que somos demasiado felices 12, tengo el récord de cocinar maravillas Con todas las obras que puedan haber en la cocina Son las consecuencias de vivir sin padres Hay así un huevo frito Un pescadito Y yo pues te hago un banquete 13, las únicas series que me ha acabado en mi vida Son My Mad Fight Diary Y Un litro de lágrimas Y que me canso Las series que tienen 7 temporadas Y 20 capítulos cada temporada Es que digo, no puedo Y esas dos son maravillosas Os las recomiendo 14, amo a Michael Jackson Y ya te digo yo que si me pones en duda Todo eso de si es un pederasta y tal Podemos estar horas y horas discutiendo Porque yo lo voy a defender hasta la muerte 15, cuando era pequeña tenía muy mala leche Según me han contado Y me pillaban algunos rebotes bastante grandes Os voy a dejar algún vídeo por aquí de esos... Ataques Pero se me pasaba muy rápido 16, siempre voy con riñonera Un bolso es como que si no me siento cómoda Me gusta más llevar las cosas aquí Es súper cómoda 17, de pequeña hice hip hop y bailé flamenco Y ahora miro esos vídeos y me dan vergüenza O sea, no es que no tenga ritmo Pero bailo bastante mal Cuando era adolescente, así, bueno, unos 11 años Tenía la manía de cortarme yo el pelo Y me hice verdaderos destrozos ¿Sabéis? Ese flequillo así como... Bueno, así... Maravilloso 19, la época que más me gusta del año es la Navidad Todo ese ambiente de las luces De volver a ver a la familia Mmm, no sé, de poner el árbol Además es mi cumpleaños y me encanta 20, cuando era pequeña me gustaba mojar las galletas en agua Las Oreo y las galletas dinosaurio Me parecía un manjar de los dioses Supongo que era porque no me gustaba la leche 21, me pregunto por qué no he podido heredar el don de dibujar bien de mi familia Porque yo es como que me he quedado estancada en los 10 años Y sigo dibujando las personas así 22, ahora mismo estoy estudiando interpretación Este año ya lo acabo Ha sido una experiencia fantástica Y he conocido a unas personas increíbles 23, quiero aprender a tocar la batería Y no sé por qué cada vez que lo digo la gente se ríe Vale, que soy un poco tirillas Pero 24, me fijo muchísimo, muchísimo en los olores de las personas Si estoy por la calle y de pronto me viene un olor es como Oh, eso huele a no sé quién Básicamente me refiero a los olores de las personas No estoy por la calle y digo macarrones Pero sí, no sé, cuando una persona huele bien Siempre me voy a acordar de su olor 25, cuando era pequeña odiaba mis pecas Le dije a mi madre que me compraron una crema para pecas Y bueno, gracias a Dios no se me fueron porque ahora me encantan 26, soy demasiado sensible y solo me cantes una canción bonita Me puedes hacer llorar Hasta en los vídeos estos de que uno le pide matrimonio a otro Cuando era pequeña había una cosa que me hacía mi hermano que me daba muchísimo miedo Y era una tontería Venía y me decía Soy Angela Y yo, no, me ponía a llorar 28, mi sueño frustrado es ir en skate Pero es que yo necesito cogerme a algo Así que voy cada día al sitio donde estudio en patinete Sí, patinete de estos de... así Cuando era pequeña mordieron creo que dos perros Y yo es que me acuerdo de la imagen de un doberman con la boca aquí abierta ante mí Yo debía tener tres años o cuatro Pero aún así no tengo ningún trauma y adoro con toda mi alma a los perros Y 30, este es el super secreto En el 2007 me hice un canal de covers Donde solo cantaba canciones de rebelde La serie mexicana este Gracias a Dios ya no existe Bueno pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y que muchísimas gracias por los 3.000 suscriptores Si tenéis alguna idea de algún taco o algo me lo dejáis aquí abajo si queréis Y... Estoy en una pose que puedo bailar O sea, imaginad en qué pose estoy Un besito